Con Fotocall, Juegos Populares y Música en Directo disfrutaron todos los asistentes que quisieron acudir a una nueva cita de Guatequeando, esta vez en Sabinillas. Desde las 8 de la tarde hasta las 12 de la noche, el grupo El Diamante y El Calé se encargaron del toque musical de la velada. En esta cita, familias y amigos llenaron la plaza de buen ambiente y ganas de pasarlo bien. El alcalde de Manilva, José Manuel Fernández, la edil de Comercio, Noelia Muñoz y la edil de Cultura, Fina Gómez, no quisieron perderse esta divertida cita. La edil de Comercio, Noelia Muñoz, destacó la importancia de animar y potenciar el consumo en nuestra localidad. Esta iniciativa además también tiene el objetivo de hacer bailar y disfrutar a nuestros mayores. Guatequeando volverá el próximo 29 de septiembre con el mismo propósito tras sus dos citas este verano en Manilva.